Alas. Una niña parece mirar por la ventana. Sin embargo, ella tiene los ojos bien cerrados y las manos abiertas. Mientras percibe el vuelo de palomas inquietas, dibuja con sus dedos en el aire la historia que imaginan sus seis años. Ha empezado a creer en la leyenda que un día sus amigas le contaron, la del hilo que enlaza nuestras almas. —¿Estaremos a tiempo? —se pregunta en su jaula, como todos. —¿De entender que hemos sido desde siempre familia? Cuando el encierro pase, sin fronteras de idiomas, prejuicios ni banderas, los humanos podremos abrir aún más las aras.